El puerto afrodil le decía, eres el más gracioso de la tierra, el más feliz y el cómico rey. Víctimas del espíritu santo flores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su espíritu en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegó su nombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno esplín muriendo vivo, y es mi única pasión, la de la muerte. La de la muerte. Viajar, Dios, estaréis. Tanto viajar. La aventura. Buscar. Tanto reír. Que os amo una mujer. Si soy amado. ¿Qué tenéis mis familias? Mis tristezas. ¿Váis a los cementerios? Mucho. 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 Yo le digo a los vivos, a los muertos, mis amigos, y le digo a los vivos, mis verdugos. Me dejas que amor médico perplejo, mis hermanos. Mas no debo acobardaos. Tomadlo por receta este consejo, solo bien lo agarré, podéis curaos. Agarré. Agarré. Oh, agarré. La más osfera y remisa sociedad, lo busca ansioso. Toda que yo quiero ver, no le riza, tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír. Oh, sí, os lo juro, nadie más quiere. ¿Más que os inquieta? Así dijo el enfermo. No me juro. Yo soy la rey. Cambiadme la receta. Tantos hay que cansados de la vida. Enfermos de pesar, muertos de tedio. Hacen reír como el actor suicida. Sin encontrar para su mal remedio. El carnaval del mundo engaña tanto. Que la vida es hombre de mascaradas. Aquí, aprendemos a reír con llanto, como también a llorar con carnaval. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.